Sin despertar al sol que está de espaldas y duerme siempre con un rayo abierto Viene el ciruja lento como un muerto por la basura buscando esmeraldas Y yo le grito, che ciruja apurate mira que va a amanecer Y un gallo tuerto ronco y alcahuete va a desenrollar de pronto ese paquete De silencio y suciedad Entre la luna lágrima de mármol y el viejo elenco de astros parpadeantes Metí la mano en tachos repugnantes para sacar estrellas bajo un árbol Y yo le grito, che ciruja te regalo el vaciadero de mi yo Investígame a fondo las entrañas y el corazón que cría pelarañas Arráncame tu dolor Che ciruja heredero del vendrugo final Redimiendo porquerías que tiró la ciudad Conexionista de los malos aires que buenos aires tiran un rellano Tu contrabando de última mano es mi vergüenza y tu satisfacción Por eso canto Che ciruja perdoname si no te sirve mi voz A lo mejor mañana en la basura como esas cosas que nunca perduran Encontrás esta canción Che ciruja revolvele la garganta y la piel La 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 Mañana cuando llegue tarde Cansado para descansarme En el abrazo fiel del cuerpo que me das En sábanas de paz Yo quiero verte amor Con ropa de varón Pijama de algodón Con ropa de varón Ay amor Me gusta que te quede grande La ropa en que tu cuerpo arde Solapas de cartón Y el puño volador Sin manos y sin pies Yo quiero que me ames Con ropa de varón Y el pelú una explosión Con ropa de varón Ay amor Que tenga para darte un beso Que zambullirme por el cuello Hasta encontrar tu voz En túneles de miel Allí donde tu piel Sin ropa de mujer Ni ropa de varón Me toca el corazón Con ropa de varón Para hacer el amor Yes, yes Yes, yes Yes, yes Yes, yes Yes, yes Yes, yes Vivimos en un tiempo Sin tiempo que perder Luchando nuestra historia Con tarjetas Y presidio de papel Luchamos como bestias Tratando de frenar Los días Los relojes Automáticos Y la natalidad Y cuando nos libramos Y cuando nos libramos Del yugo laboral La vida está dictada Ya por televisión Usted comprará aquello Y hará esto Debe hacerlo Porque refleja mejor Nos han sintetizado La forma de existir La fuerza de la lágrima O la risa El teleteatro Va a morir Con ciencias Y dramáticas En crédito La fe Los libros Atrapados En pantallas Y doblados Del inglés La luna Transmitida Doblada Al español Y por toda poesía Alguien habló de amor Habló de amor Y paz Y le dijeron Que tenía el pelo sucio De mal Por un minuto Vuelvan atrás La luna es una pompa De luz En ella la bandera Y en la tierra Una cruz Dejamos en el día Un hueco de verdad El libro de poemas Toma pena Lo que el show O la serial Y brinda todo aquello Que un hombre puede dar Su lágrima Su dicha Su secreto Sin horario Ni canal Mañana Cuando fiches Tu vida Un poco más Recuerda Que a tu espalda Revienta Un sol De paz Debemos rescatar Lo que nos queda De ese grito Sagrado Libertad 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 Se han agremiado pidiendo con su queja una ley que las proteja De los hombres que usan la publicidad explotando su sensualidad Asociación Modelos Argentinas, te imaginas que divinas El primer gremio cuyos dirigentes diferentes y narcisistas Salen en revistas y en televisión sin necesidad de manifestación Nunca un sindicato, nunca un reciclato tan grato Todas allí, nunca creí que se las pudiera reunir Asociación Modelos Argentinas ¿Te imaginas? ¿Qué cosa, che? AMA A las modelos Asociación Modelos Argentinas Sí, la vi en televisión Presidida por Karim Pistarini La Susanita Shock Chunchuna Linda chica toda Carucha Supongo que consiguen lo que quieren con la imaginación ¿Cómo pensar que con esas caruchas tengan luchas de consorcio? Esos monumentos al divorcio, culpa de la perfección AMA Amantes amadoras, amatrices Qué amargantes Qué amargantes No tener a mano una mamamante de estas cautivantes Girls Asociación Modelos Argentinas Se imaginan Qué divinas Nouate a todos Los edilares Que amargantes ¡Smith Sé Witaj Se unos